Soy Gemma Inchausti, una de las participantes de esta exposición. Ha sido un proyecto bonito poder encontrarnos, especialmente teniendo en cuenta que hemos trabajado alguna vez en momentos puntuales, en mi caso por ejemplo, tanto con Hidoya como con Mine, con Alberto y con Iñaki y Maz. Y entonces poder ver todo el trabajo que hemos ido realizando en los últimos años en conjunto en un contexto como Tabacalera y Donosti 2016 ha sido una experiencia muy grata, la verdad. El poder recuperar piezas, el volver a ponerlas en un contexto expositivo y cómo se relacionan entre sí. Ha sido un trabajo muy intenso y a la vez muy interesante. Pues la nueva producción comenzó con una pregunta, porque acababa de hacer la exposición de Wilder is the New Black en la Galería La Taller, en Solocoet, en Bilbao, y era como que acababa de terminar un periodo de trabajo importante. Y entonces estaba un poco con... Fue un momento en el que no esperaba empezar a producir nada tan seguido. Pero en esa deriva, no sé si llamarlo deriva, pero ahí surge el ponerme, preguntarme y ahora hacia dónde puedo llevar el nuevo proyecto. Entonces también te hace repensar de alguna manera en el pasado, porque es una situación que ya se ha dado en otros momentos también, también con las balletas o con los celos. Y lo que planteé a Pello y a Bea era hacer un texto, un texto con imagen siguiendo un poco lo que ya había hecho en la taller. En ese proceso surgió la idea de circo y de retomar unos dibujos que había hecho anteriormente sobre la forma en la que Alfred Hitchcock aparece en las películas y la conjunción de ideas del circo más los dibujos fue dando forma poco a poco, poco a poco, después de mucho trabajo, a esta pieza que se llama Unframed Jane. Es una pista de circo que retoma, he incluido dentro de la pieza dos piezas anteriores, he hecho una réplica, de Eufelia y de Satélite. Habla un poco también de la idea de la culpa, que es lo que trabaja Alfred Hitchcock, de la idea de los procesos, de los delitos, de las querellas, es algo que es tan común ahora mismo. Es una mezcla de cosas. Hay muchas cosas que, como dices tú, había que buscar el rastro de dónde estaban y otras en recuperarlas no solo físicamente, sino también qué fue y qué es ahora. Y ponerlos en relación con la obra de ahora, de 25 años después, ha sido un trabajo para mí interesante, porque siempre hago esos guiños de ir hacia atrás y hacia adelante, de retomar el mismo tema o la misma forma. Gracias por ver el video.